Y la persona que viene a continuación es alguien a quien yo quiero con muchísimo mi corazón, con todo mi corazón, yo la conozco hace ya casi nueve, nueve años, nos mantenemos cada vez más jóvenes, la veo y cada vez que la veo literalmente es como si el sol brillara porque ella es energía pura, ya seguramente saben de quién estoy hablando, tanto a ella como a su esposo, yo los conocí en la compañía anterior, ellos no eran parte del equipo, sin embargo pues desde el día uno, desde el segundo uno yo me identifiqué y recuerdo que todo el mundo me decía oye, escúchame, tú te pareces a su esposo, tú eres como su esposo, por eso es que se llevan tan bien, por eso es que Paola te ama, porque tú te pareces a su esposo, y yo decía, a ver, quiero conocer al esposo, y cuando lo escuché capacitar yo dije, él es yo, solamente que en otro género, y después lo he visto bailar, lo he visto cantar, y yo dije, no, definitivamente ha sido un proceso increíble y delicioso, así que voy a invitar, en esta sala vamos a poner el número 7, que es el número de la prosperidad, para recibir a nuestra Paola Torres ¡Hola, hola familia! ¡Buenos días! Ay no, mi Paola, estoy tan contenta, hace mucho que no compartíamos como juntas una capacitación para todos, quiero contarles que por la mujer que acabo de pasar acá, es que yo estoy en by design y Paola fue la que pensó en mí, ella fue quien me llamó, ella fue, era una mujer con la que conocí muchos años, y le tengo absolutamente confianza, y yo estoy muy emocionada porque les quiero decir, les quiero decir que tenemos próximo presidente en Next Level, y esa es Paola. Yo hoy celebro la constancia, la disciplina, aprendiendo el proceso que cada uno de nosotros tiene que vivir, porque la vida, porque el éxito no tiene atajos, y cada uno de nosotros tiene que vivir un proceso distinto, y empezamos by design ya hace dos años, junto con ella, con Cris, y bueno, Álvaro, Pío, Elmer, pero literalmente cada uno ha tenido que vivir un proceso diferente, pero lo que sí es cierto, es que vamos todos para el mismo lugar, para el mismo lugar, y hoy cuando te vi en la academia, Paola, de las personas que me traje así como, el aprendizaje fue de ella, ustedes no se imaginan la constancia, esta mujer le escribe todos los días a diez personas, por Instagram, por redes sociales, es una mujer constante, y por eso, ustedes no se imaginan los resultados que vienen, y yo lo voy a celebrar infinitamente, Paola, te adoro mucho, y te amo, o sea, estoy muy feliz, y les quiero decir que estuve muy contenta en esa convención, pero estuve con un sin sabor, y yo decía, ay, acá la Lina estaría enloquecida de la emoción, aquí mi Gina y tú, te estarían emocionadísimas, mi Ana, mi Orlando, mi Edwin, que no pudo, Edwin Camacho que calificó junto con Sebas y no pudieron llegar por circunstancias, pero bueno, por Lili, Mauro, que tampoco, pues ustedes saben que Mauro se paró el pie, bueno, pero al final, al final, para mí es muy importante estos eventos, porque me llenan de certeza, ¿saben?, y de alegría del futuro que nos espera, señores, lo que sí les puedo asegurar es que estamos en la compañía correcta, yo nunca he trabajado con un corporativo de esa magnitud, 2022 es el año del momento, un chari ya se paró ahí en Tarima y dijo, me voy a, vamos a abrir los países más grandes, Tuta y Gina, India, India, ya está en su radar, ya sacaron dos productos para India, Asia, esa señora, ellos no tienen límites, no tienen límites, y señores, se viene la convención, se viene el próximo Diamond Destination, tenemos que estar todos, mínimo 100, mínimo 100, líderes, acuérdense de lo que dijo Pav ahorita, que todo lo que puedo pensar con suficiente pasión y energía pasará, así que los invito a pensar y a declarar, y yo hoy, hoy voy a duplicar un entrenamiento que me fascinó, porque es que yo les llamo, con lo que me di, el año del momentum, pero también el año de la riqueza, líderes, yo los quiero invitar hoy, hoy, a enfocar nuestra pasión y energía en ganar dinero, en hacernos millonarios, líderes, porque ese es el juego que tenemos, y les invito a ganar dinero, porque es que al final, si nosotros ganamos dinero, es mucha gente a la que vamos a beneficiar, y nuestros equipos van a ganar dinero, acuérdense, los líderes marcamos el camino, nos figuró hacernos millonarios, señores, para que nuestros equipos también ganen dinero, tenemos una mina de oro, y yo hoy les voy a hablar de un juego, a quién le gusta jugar, a ver, a quién, a quién, a quién conoce Mario Bros., a Everdor, a quién jugó Pac-Man, a quién nos gusta jugar, así que, a mí este entrenamiento me fascinó, me fascinó, acá lo trato de duplicar, que se va por aquí, esto grande, porque les voy a hablar del juego en el que nos metimos, sobre todo porque quiero que entendamos en qué negocio estamos, señores, coloquen ahí el año de la riqueza, el año de la libertad, 2022, Momentum, y yo les quiero decir algo, es distinto subirse a la ola, que crear la ola, y podemos ser pioneros, y podemos empezar esto, pero en esta nueva economía, el mundo va mil, va mil, no se vale hacerlo despacio, señores, tres meses, miren, tres meses, ya que a mayo vamos a meterle con toda, con toda, vas a hablar con tu familia, como dije ya mi esposa y mi hijo, tres meses no me van a ver, pero después nos vamos para las Vegas, Ecuador, Europa, Brasil, me hago millonaria, hago dinero, o sea, yo estoy enfocada en hacer dinero, ahora, yo les quiero hablar del juego, del juego, del juego en el que estamos nosotros, y se llama 369, para empezar, busca en tu celular, Google, ¿qué significa 369? busquen ahí en el celular, este es el juego, que los Purana Putra, y que Natida, y Chad usaron, con el cual llegaron a cumplir un récord en la industria del network marketing, ganarse antes de su primer año, un millón de dólares de regalías, ambos, un millón de dólares de regalías, con este juego, se ganaron un Rolls Royce cada uno, por facturar 5 millones de dólares en 7 días, y este juego lo han perfeccionado, y Nat y Chad se sentaron a crear un juego, donde By Design va a ser la nueva, la nueva cara, la nueva, la nueva moda de esta tendencia, pero sobre todo, vamos a ser la compañía que más rápido, factor un millón de dólares, y a través de este juego, la compañía que más millonarios tenga en el network marketing, así que yo los reto hoy, a que nos hagamos, a que seamos parte de esos millonarios, que By Design va a crear, que va a crear, y ya les voy a mostrar el juego, para que sepamos cómo lo vamos a hacer, así que, ¿quién se le mide a jugar el juego, y a hacernos millonarios? A ver, quiero ver, a ver, pónganmelo ahí en el chat, le voy a poner aquí, usted va a hacer nuestro año, el año de la riqueza, esa es la prosperidad, literal, ¿qué colocaron? ¿qué vieron en 369 en Google? ¿qué vieron ahí? A ver, colóquenme, ¿qué vieron ahí en 369 en Google? Le pongo aquí, 369. 9, significado. El impresionante secreto de 369 en Tesla, finalmente revelado. El enigma de 369, la llave del universo. Técnica poderosa de Tesla, 369. Los números de la flor de la vida, la clave, 369. El código secreto, 369. 369, mira lo que dice Marilú, es un mensaje de los ángeles para continuar adelante con el propósito de su vida y la misión del alma con la certeza de que sus deseos y necesidades materiales se cumplirán según sea necesaria. 369, número de la guía sagrada, 369, el número de la creación. El número de la creación. Así que hoy, por eso, vamos a entender nuestro juego, el juego 369. Bueno, para iniciar, como este es el año de la riqueza, necesito que nos conectemos y digas todos los días, porque todo lo que puedo pensar con suficiente pasión y energía pasa. Así que, dilo todos los días, decláralo. Estoy muy feliz y agradecido ahora que vivo un tsunami de abundancia. Líderes, tu corazón y tu mente deben estar alineados, pero también debes decirle a tus pies a dónde ir. También debes decirle a tus pies a dónde ir y cómo jugar el juego. Cómo jugar el juego. Cada elección es una oportunidad. Son nuestras elecciones las que muestran quién realmente somos. Más que nuestras habilidades, líderes. Más que nuestras habilidades. Ahora, quiero empezar a mostrarles cómo funciona el juego. Y cuál es nuestra función como líderes. Porque esto es un negocio, señores. Y es un negocio para generar riqueza. Es un negocio para hacer dinero. Líderes, nuestro juego se llama tres, es nueve. Tres, yo. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Cada socio nuevo, ¿por qué se hace el lanzamiento? Para que en sus primeras 48 horas les ponga tanto la oportunidad a tantas personas que consigamos esos dos primeros socios que lo van a acompañar en el camino. Líderes, socio nuevo, lanzamiento y en 48 horas hago su builder. Número 6, número 6. Y yo quiero invitarlos a que seamos una fábrica de ProBuilders. Nuevo, persona que nosotros traigamos al equipo, nuestro trabajo es que ese primer ciclo, en esos primeros 15 días, se haga ProBuilder. Se haga ProBuilder y habilite todos los bonos. Tres a la derecha y tres a la izquierda. Líderes, no es una locura. Nosotros, todos los que iniciamos en diciembre del 2019, no conozco ninguno de los que arrancamos que nos hubiera hecho ProBuilder. Para mí era obligación vincular seis, porque iba a habilitar más bonos. Estamos hablando de dinero, señores. Y si no somos ProBuilder, perdemos plata. Ahora, ¿por qué fabrica ProBuilders? Porque la estructura y la base del millón de dólares mensual, en el cual está comprendido nuestro plan de pagos, está hecho yo y nueve ProBuilders directos míos. Esto, a cuatro niveles de profundidad, es un millón de dólares mensuales. Líderes, tú y nueve personas. Así que coloca esos nueve líderes, esos nueve líderes en tu mente. Y ahorita, hoy vamos a hablar, que hay algo que sacó la compañía que se llama Club Chairman, que los quiero invitar y les retratar a que estos 90 días, nuestra mente esté enfocada en que cada uno de nosotros tenga diez líneas nuevas. Todo lo que pueda pensar con suficiente energía y pasión pasa. Diez líneas nuevas cada uno de nosotros. Líderes, nos van a dar una cartera de Cristian Dior marcada a las mujeres, una cartera a los hombres para poner su laptop. Pero más que eso, es ser el Club Chairman de la compañía. Y una mesa con diez patas, nadie la tumba. Una mesa con dos patas, una pata se cae y se te acabó tu negocio. Y les quiero decir algo que es cierto, hacerlo bien. Nosotros vamos a trabajar 90 días con mucho enfoque y mucha pasión y mucha determinación. Vamos a, la misma energía vamos a usar para poner, para traer dos socios que diez. Así que los invito a que lo hagamos bien una sola vez. Diez socios de aquí a mayo, cada uno de nosotros. Diez socios con nosotros en Ecuador. Líderes, la rompemos porque la rompemos. Así que acuérdense que el 2022 es el año de la riqueza y yo hoy les quiero hablar de riqueza y de generar riqueza. Señores, ese es nuestro reto estos 90 días y todo lo que puedo pensar con suficiente pasión y energía pasa. Así que quiero invitarte a que digas, estoy muy feliz y agradecido ahora que es mayo. Soy Club Chairman de la compañía, recibo en Ecuador, mi bolso Cristian Dior, marcado con mi nombre. Estoy además con estos diez nuevos socios y construí las bases del negocio que me va a hacer millonario. Señores, estamos en un negocio millonario. Ahora, vamos a empezar el juego. Vamos a empezar el juego. Vamos a empezar el juego. Diamante. ¿Cuánto ganas tú como diamante? Y ponlo ahí en tu cuaderno. 5 mil dólares, señores. 5 mil dólares. En mi país, esos son 20 millones de pesos. Y les quiero decir, el 1% de mi país se gana 8 millones de pesos. Diamante, señor. Tres Pro Builder en cada equipo. En un ciclo. Y te haces diamante. Si hoy eres director, es más, yo les invito, los reto a todos a que lo hagamos todos otra vez. Diez nuevas líneas de aquí a mayo y me voy a concentrar en seis directos míos que los voy a convertir en Pro Builder y me hago diamante. Diamante, 5 mil dólares mensuales, señores. Es el ingreso promedio de un diamante. Puede ser más. Puede llegar hasta 20 mil, hasta 30 mil. Pero estamos hablando de un promedio. Este es un negocio. Este es un negocio. Sabes que en tus primeras 24 horas, en tus primeras 48 horas, ay, perdón, se me pasó aquí mi nivel. Me volvieron los niveles. Te haces Builder. En el primer ciclo, trabajamos con nuestros socios para que se hagan Pro Builder. Todo se trata de duplicación y de saber jugar el juego. Diamante, pero es Pro Builder en cada equipo. Así que si tú hoy no eres diamante, pon esta meta en tu corazón, en tu mente y en tu plan de trabajo. Ahora vamos a hablar de los niveles del juego. De los niveles del juego, señores. Nivel 1. Este es el nivel 1 del juego 3, 6, 9. Tres diamantes en cada equipo. Tres diamantes en cada equipo. Yo construyo tres diamantes en cada equipo y voy a generar un ingreso anual de 250 mil dólares. De 250 mil dólares. ¿Qué significa eso? Señores, 20 mil dólares mensuales. Así que, a ver si no le... A mí me parece un juegazo. Un juegazo. Y a mí me encanta ponerle números para que podamos entender y explicar el negocio en el que estamos. Ahora, seis diamantes en cada equipo. En ese nivel 1 significaría un ingreso anual de medio millón de dólares mensuales, señores. Eso significa un ingreso de 41 mil 600 dólares mensuales. Nueve diamantes en cada equipo. En el año son 750 mil dólares. Un promedio mensual de 62 mil 500 dólares. Señores, este es el nivel del juego. Este es el juego en el que estamos metidos. Este es el negocio que tenemos en nuestras manos. A veces nos detenemos por el que nos dice que no. A veces nos detenemos porque nos da más miedo. Le hacemos más caso a nuestros miedos que a nuestros sueños. Y esa es la realidad. Pero al final, cuando yo veo esto, digo, esos nueve van a llegar. No sé dónde. Yo no te puedo decir dónde la abundancia va a tocar tu puerta. ¿Cuáles son los líderes que van a tocar tu puerta? Tú no los conoces. Simplemente mantente en acción y aprende a jugar el juego. Ahora, vámonos al nivel 2. Al nivel 2 de este juego. Al nivel 2. Tres presidentes en cada equipo y me gano un millón de dólares al año. ¡Uy, me falta uno! ¡Dios mío! Y el promedio mensual que yo voy a generar son 83 mil dólares. Y, señores, empezamos a ser parte de la visión de By Design porque la revista Forbes te cataloga como millonario cuando ganas un millón de dólares al año. Acá estamos, 83 mil dólares al mes. Seis presidentes en cada equipo. Dos millones de dólares al año. 166 mil dólares promedio. Nueve diamantes en cada equipo. 750 mil dólares promedio al año. Promedio mensual 200... Perdón, me quedó. Tres millones de dólares al año. Promedio mensual 249 mil dólares. Nivel 3. El máximo. El premio real. Tres coronas en cada equipo y nos ganamos un millón de dólares al mes. Nueve profilers tuyos a cuatro niveles de profundidad y nos ganamos un millón de dólares al mes. Así que, hasta este momento, ¿a quién le va gustando el juego? Líderes. Reglas. Reglas para generar este juego. Uno. Múltiples líneas en tu negocio. Hay una... Hay un reporte muy importante que tú debes ver en tu página donde dice reporte. Se llama Enrollant Team Activity. La actividad de tus enroladores. Recuerda, todos los días deberías ver que cómo van todas las personas que has activado, cuánta gente, cómo está su reporte, cuánta gente nueva está llegando. Te permite controlar a profundidad tu negocio. Ahora, cada línea, no debe pasar un 30 o un 50%. Si todo tu negocio depende de una sola persona, debes estar creando líneas. Debes estar creando líneas. Líderes, enfoquémonos en crear seis. Pro Builders. Si le enseñamos a nuestra gente y le abrimos su mente. Ahora, líderes, segunda regla, todos los ciclos. Todos los ciclos. Nosotros deberíamos empezar el ciclo haciendo el lanzamiento de todos nuestros nuevos. Todos los nuevos que están entrando a este ciclo deberían tener su lanzamiento el primero de febrero, del primero al tres de febrero. Todos. Y en esos lanzamientos, líderes, estamos hablando de líderes. Nosotros, los líderes también del equipo, deberíamos tener también invitados nuestros. ¿Saben qué pasa? Si, por ejemplo, Gina y tú te hacen un lanzamiento y yo las apoyo, vinculo, invito gente mía, prospectos míos a ese lanzamiento, yo lo voy a nombrar. Yo lo voy a edificar. Todo. Se trata de confianza, respeto y edificación. ¿Y qué van a pasar con mi equipo? Me va a ver que yo también invito gente. Y el equipo hace lo que tú haces, no lo que tú le dices que haga. Así que mi reto es ese. Todos los líderes presentes en nuestros lanzamientos porque edificas a tu líder, le das confianza, respeto y eso, y esa persona va a asistir y sobre todo vas a liderar con ejemplo. Todos los medios, nosotros no deberíamos parar nunca de patrocinar. Yo los invito a 90 días de acción masiva y tener 10 líneas nuevas cada uno, pero esto debería ser un plan con todos nuestros nuevos. Todos los ciclos, líderes. Deberíamos estar lanzando nuestros nuevos, todos nuestros ciclos. Lanzando nuestros nuevos. Todos los ciclos. Y los nuevos de nuestro equipo y los nuevos de nuestro equipo. Todo se trata de duplicación. Todo se trata de duplicación. Claves. Tener directos en los lanzamientos. El éxito atraerá más éxito, señores. Ahora, esto es lo que debería pasar en nuestro negocio cada 15 días. Cada 15 días. De los tres primeros días de cada ciclo, o sea, del primero al 3 de febrero, deberíamos todos estar lanzando a nuestros nuevos. Estar lanzando a su fundador lanzamiento único, si crees. En esos tres lanzamientos, todo se duplica, señores. Esos tres días deberíamos tener lanzamientos todos. En esos chats deberían haber lanzamientos de todo el mundo, de todos los nuevos, de todos los nuevos. Y en esos lanzamientos, y ahí no hay nada más poderoso que el apalancamiento. Metemos nuestros socios a todos, metemos gente en los lanzamientos, generamos edificación y respeto, genera, eso no se trata de convencer a nadie, se trata de contagiar. Y yo estoy segura que nuestro mensaje es, somos una comunidad de emprendedores digitales que estamos ayudando a la gente a generar riqueza. La gente va a ser parte de, o tenemos que estar en lanzamientos. Del 3 al 10 deberíamos estar en seguimientos. Con toda esa gente, señores, tenemos que hacer llamadas a toda esa gente que estuvo en el lanzamiento. Tienes que estar presente. Y el secreto, señores, está en el seguimiento. Todos los negocios en la vida, en el mundo, suceden después de 3, mínimo, después de 3 citas. Estoy leyendo el libro de Gran Cardón donde nos invita a trabajar nuestra base de poder, a recuperar nuestra base de clientes. Me ha parecido poderosísimo porque parece hecho para nosotros y a trabajar en el seguimiento. En el seguimiento que les voy a leer aquí esto rápidamente de seguimiento que me pareció espectacular. Porque comprometete con el seguimiento. El interés por tus clientes es más importante que el interés por ti. Deja claro de antemano que darás seguimiento hasta obtener resultados. Sé creativo todo el tiempo para planear el seguimiento. Siempre, siempre, siempre deja mensajes. Tienes que estar presente. Es mejor estar presente que no. Nunca, nunca te rindas. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Dar seguimiento te va a hacer ganar. Te va a hacer ganar. Y del 10 al 15 cierres. Líderes, si hacemos esto cada 15 días, estamos generando un negocio millonario y vamos a ganar el juego. Líderes, es diferente montarse en la ola a crear la ola. Es muy diferente montarse en la ola a crear la ola. Líderes, creemos la ola. Creemos la ola. ¿Saben cuándo nosotros vamos a tener, a llenar un estadio en Colombia? Cuando muchos de nosotros ganemos dinero. Porque eso es contagioso. ¿Saben qué? Si ganamos dinero, estamos en los viajes. Si ganamos dinero, gastamos plata en el bosco. La riqueza se ve. Líderes, necesitamos empezar a jugar el juego, a ganar dinero y a crear momentum. Y ese momentum se va a crear cuando tú, cuando tú, Ana Victoria, cuando tú, Orlando, cuando tú, Mauricio, cuando tú, Emerson, cuando tú, Sandra, cuando todos ustedes, cuando todos nosotros ganemos dinero. Y nuestro equipo, y por eso es tan importante enfocarnos en ganar dinero. Y les quería mostrar este juego así de simple, como no lo mostró chat, porque yo, señores, voy por un millón de dólares solamente a través de la red. Pero no solo eso, mi sueño es tener, voy a trabajar con los líderes más comprometidos para que ellos también se hagan millonarios. Así, líderes, masivo y agresivo. Masivo y agresivo es estar presente. No vamos a vender nada en cubiertos. Presente en redes, presente en la vida, presente haciendo llamadas, presentes, presentes. Afuera, lo más buscado en Google es ganar dinero. ¿Cómo ganar dinero? Y nosotros tenemos múltiples maneras de hacerlo. Señores, somos el equipo, estamos en calentamiento, estamos en calentamiento, masivo y agresivo. Señores, la cosecha está reservada para los sembradores, no para los hambrientes. La abundancia va a llegar a tu vida. Los millones van a llegar a tu vida. Los líderes van a llegar a tu vida. No los conoces, no sabes cómo van a llegar. No sabes cómo van a llegar. Pero esto, les aseguro, nueve años en esta industria y no conozco la primera persona que le haya llegado a los líderes y la abundancia por casualidad. Conozco todos los que les ha llegado la riqueza. Hoy conozco a Cris que se está haciendo millonario, pero este hombre lleva nueve años sin parar. Sebas, que le han llegado unos líderes como Edwin Camacho a su negocio y que le están cambiando su vida, lleva nueve años sin parar. Señores, tú no sabes, pero la cosecha llega a los que hacen. Yo les quiero decir que yo eso lo he vivido y para mí es la mayor lección que me ha dado el network marketing. Los que están en la cancha ganan. No se trata del que más hable de personalidades, se trata del que está constante. Y yo estoy segura, yo siempre digo a Juan Carringipo que nunca ha dejado de estar en estos espacios y siempre está trabajando, te va a llegar. Yo le digo a Linda López que todos los días la veo presentando y haciendo listas que la gente correcta le va a llegar. Líderes, los milagros le pasan a la gente que cree en los milagros, pero estos pasan a la gente que está en acción, a la gente que está en acción. 90 días de acción masiva, señores, 90 días de acción masiva y 2022 será el año del momento tuyo, no el momento de tu momento de hacerte millonario y yo lo he llamado el año de la riqueza y la libertad. Mi energía, mi acción, porque todo lo que puedo pensar con suficiente pasión de energía pasa, todas mis declaraciones hoy están conectadas con la abundancia, con la riqueza y no solamente por mí, sino por toda la gente que vamos a expirar y para poder crear ese momento y esa ola, y esa ola. Líderes, juguemos el juego, juguemos el juego, juguemos el juego de la riqueza, de la libertad, juguemos el juego del 13 es 9, si alguien lo ha hecho nosotros lo podemos hacer. Yo vi en esta academia una persona que fue mesero y que hoy se ganó 600 mil dólares el año pasado. Constancia, señores. Entonces, señores líderes, los quiero retar, los quiero invitar a que seamos esos verdaderos seres que el mundo necesita, esos verdaderos hacedores que nuestra familia necesita ver, esos líderes que en redes sociales contagien porque estamos todos trabajando. Esta semana he visto a todos colocando resultados de Pit Graver, todos colocando acción, seamos intensos, mamones, porque si estamos y no te preocupes, si estamos en redes y nos ven, nos ven en acción, líderes, la gente nos está viendo, la gente nos está viendo, la gente nos está viendo, señores. Encárgate de sembrar y regar que Dios hace el milagro. Les juro que nos encargamos de sembrar y regar y esto va a pasar y miren, todo lo que celebra se acelera, agradece y vive como si ya fuera un hecho. Vive como si ya fuera un hecho. Que dice Norby, se van a unir por cansancio, literal. Pero ¿saben qué? Nosotros necesitamos, nosotros somos emprendedores, necesitamos ser masivos y agresivos. Miren, ya voy a, voy a, esto no me lo enseñó la academia, pero sí me lo enseñó la pandemia. Me lo enseñó mi COVID que tuve los primeros cinco días del año. Líderes. Y a esto se refirió Gustavo Salinas cuando habló demasiado agresivo de ser unipresentes. Gran Cardón, lo votaron. Hay un documental de Discovery que lo retó. Le dijo, lo va a mandar a una ciudad, a una ciudad donde usted nadie, nadie lo conoce. Acepta el reto, le vamos a dar un carrito y 100 dólares y usted va a levantar un negocio de un millón de dólares. Y el tipo dijo, denme en el carrito, no necesito los 100 dólares. Hasta se rapó. Y en seis meses sacó un negocio de seis millones de dólares. Entonces, por esa razón me compré este libro. Si no eres el último, eres el primero, eres el último. Y me encantó. Porque miren, arranca con un tema que me pareció poderoso. Este señor estaba asesorando a una empresa, a un señor de carros. Y le dijo, mire, yo voy a volver a lo básico. Hace nueve años, yo con lo básico vendí 19 millones de dólares. Dijo, sí, usted hoy con lo básico factura uno. Este no es un mundo para andar en lo básico. Este es un mundo para reinventarse y hacer que las cosas pasen. Y el mundo pasa tan fuerte hoy que si nosotros no nos tomamos el mercado, se lo toma otro. Si nosotros no nos tomamos Colombia, llega otro y se lo toma. si no estamos primero, somos los últimos. Y dije, bueno, vengan a ver los cinco pasos, los cinco pasos para uno totearla en este mundo y hacerse millonario. Primer paso, reactivar la base de poder. Líderes, la base de poder es nuestra, miren, a mí esto sí me impresionó porque la gente cree que no tiene base de poder y cree que empezar cualquier negocio en la vida es muy fácil con gente desconocida. Mentira. Tú, la gente que te compra es la gente que te conoce. Nuestra base de poder es nuestra familia, nuestros amigos. ¿Ustedes pueden creer que yo cuando me lee esto le digo a mi papá, oiga papá, en el teléfono te le presento el lunes a una reunión de pigra, a ver, ¿qué más base de poder que el papá de uno? Y hoy empezó mi papá a hacer el teléfono de pigra. O sea, es la base de poder, líderes. Y esto se trata de llamar a tu base de poder de estar presentes. De estar llamando, de estar entendiendo. Y les digo algo, no te falta dinero, te falta gente, no dinero. La gente que conoces tiene el dinero que quieres o conoce la gente que lo tiene. Ahora, son esas personas las que quieren y necesitan tu servicio. No te preocupes por todo lo que las personas van a pensar si tú estás docente. Simplemente se trata de coger el teléfono y llamar. Empecemos por la base del poder. Lista. Dos, reactivar los clientes pasados. Lo más horrible de la abundancia y lo más horrible de cuando uno está ganando dinero es que se le olvida que tuvo clientes. Veo esto, yo tuve 5.000 clientes en una compañía que yo tuve y no tengo nadie acá. Claro, no los llamo hace 10 años, pero si los llamo por lo menos voy a decirle, oiga, acá estoy, y no, existo, y estoy presente y tengo que ofrecer. Necesitas estar, necesitas estar. Y tres, ¿dónde está el secreto de todo? Venderlo invendido que significa seguimiento. Nunca dejar de estar presente en la vida de los demás. El que no te compró hace dos años hoy puede decirle, oiga, hay una herramienta del carajo que me está llegando al negocio. Uy, ¿saben qué me encantó? ¿Saben cómo se hace la llamada? María Claudia, hace mucho que no nos vemos, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Siempre te van a preguntar a ti, ¿cómo estás tú? Siempre te van a preguntar y tú vas a decir, estoy muy feliz, muy emocionado, estoy ganando plata por internet, estoy feliz de estar ganando dinero en esta nueva era. Nunca en mi vida había tenido tantas oportunidades y luego desde mi casa y la gente te decía, ¿de verdad? Sí, claro, yo no te cuento. Líderes, estar presentes, estar presentes. Yo, pongámonos todos, nuestra meta es de ser chairman. Si nos hacemos chairman todos, nuestra próxima en marzo estamos con una sala de 1972, pero todo parte de nosotros y es una decisión personal, señores, no se trata de que yo sea presidente de su estrella, no se trata de que Cristian sea corona, no se trata de que tú seas builder, no se trata de que tú seas embajador, no se trata de que tú seas director, se trata de una decisión que empieza hoy y esa decisión te va a llevar a jugar, a ganar el juego o a quedarte afuera. Nunca, nunca te rindas, líderes. Así que yo, hoy les quiero decir que estoy decidida junto con Salva, decididos a ganar este juego, a construir riqueza y a ser de Colombia el país más importante de by design. Pero también dijimos, vamos por Sudamérica, vamos por México, ¿saben? Vamos por Brasil, no hablamos portuguesa, no me importa. Es un sistema, es un sistema, esto, yo no sabía traer dinero lo que más se vende en mi negocio, líderes. Literalmente, todo lo que pasa en tu mente, estos 90 días, estos 90 días, conéctate con la gente de resultados. Sería alguien en tu negocio, alguien que te quita energía, alguien que no gana dinero, no te conectes con el rajado, conéctate con la gente que está en fuego, por favor. Busca los que están en fuego, los que están motivados, únete a este amigo de ellos, ten un entorno correcto, un entorno correcto, trabaja tu mente, haz acciones todos los días en conectar tu base de poder, en llamar 5 personas diarias, en conectarte, en hacer, en conectar 10 personas con todo internet, líderes, y estemos presentes en internet, en estados, la gente tiene que verte, nadie le compra a una gente encubierto, necesitas verte, vámonos masivo y agresivo, vámonos masivo y agresivo a ganarnos este juego. Así que lo reto a que mínimo, mínimo, llegues a nivel 1 de este jueguito volado, 250 mil dolaritos al año, mínimo a nivel 1, mínimo a nivel 1, vámonos por ese 369, volvámonos a una fábrica de Pro Builders y Totiebola, y nos vemos en Ecuador, líderes, mil personas vamos a ir, mil personas vamos a ir, febrero, ahorita les vamos a dar unas noticias, vamos a tener una gira, los reto a que llenemos eso, ayer me decía voy a poner 700 personas en Bucaramanga, y yo, wow, líderes, somos 170, si cada uno de nosotros trae 10, somos 1,700, así que bueno señores, este es un juego que vinimos para ganarlos, quiero invitarlos de corazón a que nos conectemos con la riqueza, con la abundancia que nos merecemos, con la abundancia que se merece en nuestras familias y que este año sea el catalizador de nuestros sueños, el catalizador de este negocio y no dejemos que se nos siga pasando el tiempo, tres meses de acción masiva y vas a ver que todo este año va a ser un año impresionante, bueno y ahora para cerrar, para cerrar, para cerrar la costa, si no lo hacemos se va a tomar otro, vámonos para el mundo entero,